Comienza una nueva semana y nada mejor que hacerlo con una buena noticia. Un hombre de Georgia, Estados Unidos, tuvo que pasar por un calvario luego de que lo encerraran durante 23 años en la prisión por un crimen que nunca cometió. Se trata de Devonia Inman, de 43 años, quien fue arrestado en 1998 por el asesinato de Donna Brown, una gerente del restaurante Taco Bell ubicado en la ciudad de Georgia. Luego de 23 años, sin libertad, se pudo comprobar mediante un examen de ADN que Devonia nunca estuvo en el lugar de los hechos. Hay ocasiones en que por más que se investigue, las conclusiones son erradas y es ahí cuando las vidas de personas inocentes pueden verse afectadas gravemente y pasar años en la cárcel sin obtener justicia. Hoy, al menos, celebramos la liberación de Devonia Inman, quien espera ser indemnizado. Y esto, mis amigos, es una muy buena noticia. ¡Feliz semana! ¡Chao! La Navidad se vive en familia y se celebra con todos. Diario Las Américas felicita a toda la comunidad hispana que nos lee hace 68 años. Comprometidos con la verdad y con un periodismo creíble, nuestro formato impreso coexiste con su versión digital, en alianza con la televisión y la radio, para que cada día sea más fácil estar informado con nosotros. Han sido tiempos difíciles, pero es momento para compartir y amar. El futuro está tocando la puerta. ¡Feliz Navidad!